En Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo premió a los ganadores del 48º concurso estatal de artesanía con motivo de Noche de Muertos, en el que participaron 1.200 artesanas y artesanos. Un año más, la tradicional celebración de Noche de Muertos en Michoacán llenó los panteones de maravillados y emocionados visitantes de distintas partes del país y del mundo, por lo que se espera sea superada la derrama económica y el número de visitantes. En Morelia, el director general del Instituto del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fernández, informó que en el dianguis artesanal y en el concurso estatal de artesanías de Pátzcuaro han sido comercializadas miles de piezas, dejando un ingreso económico de más de 3 millones de pesos. En Tarímbaro, el mandatario estatal y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, inauguraron el pozo de la unidad de riego de San Pedro de los Sauces, que contó con una inversión cercana a los 2 millones de pesos. A través de esta obra, se busca detonar la productividad del campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En Epitasio Huerta, el gobernador del estado entregó 13 proyectos de mejoramiento a través del programa estatal de tecnificación de riego, con el que se podrá tener un alcance histórico de 1.500 hectáreas, con una inversión de 30 millones de pesos. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo entregó 2.314 uniformes a policías de 102 municipios, como parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, con una aportación de Estado y Federación, cercana a los 9 millones de pesos. En Morelia, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Claudia Chávez López, presentó la campaña País de la Monarca Michoacán. Se espera el arribo de 160 millones de mariposas, por lo que los santuarios michoacanos permanecerán abiertos del 18 de noviembre próximo al 31 de marzo de 2018. Además, se prevé superar la afluencia turística y la derrama económica de 2016. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Miércoles 22 de noviembre del 2017. Desmiente rector su salida y atribuye la información a quienes juegan del otro lado. Anuncia el gobernador Silvano Aureoles que la próxima semana habrá dinero para la Universidad Michoacana. Michoacán a la alza en homicidios dolosos, culposos y extorsiones. Autopista siglo XXI, una de las más peligrosas del país. Ocupa el décimo cuarto lugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para ustedes. Bueno, pues, ante la falsa noticia que se dio de que el rector saldría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, bueno, pues, Medardo Serna a desmiente esta noticia y atribuye la falsa información a quienes juegan del otro lado. TV de la Torre con el detalle. Luego de la falsa información vertida en algunos medios en que fue publicada y que nadie se atribuye tal información sobre la posible remoción del rector Medardo Serna González de parte de la Comisión de Rectoria, presuntamente, el propio rector de la Universidad Michoacana dijo este miércoles en entrevista atribuirlo a que ello ocurre en etapas de crisis. Así había ocurrido el año pasado, en el 2016, y más ahora que está agravado el asunto financiero de la Universidad Michoacana y hay quienes juegan, dijo, del otro lado. Pero advirtió que va a seguir adelante en el cargo y pidió a la comunidad Nicolaita tener calma tras atribuir a un anónimo con clara intencionalidad, no de sumar, sino con otra finalidad, esta información sesgada y versión no sustentada de que saldría de su cargo, dijo, pues, nadie abierta y transparente se ha atribuido tal declaración. De hecho, Serna González no le dio mayor importancia y mantuvo la calma. También Serna González llamó a mantener la calma tras las declaraciones publicadas de Salvador Jara Guerrero, ex rector de la Máxima Casa de Estudios y hoy subsecretario de Educación Superior de la SEP, quien advirtió que la dependencia federal no tiene recurso para rescatar a cinco universidades públicas estatales, entre ellas la Máxima Casa de Estudios de Michoacán. Y en lo que pudiera ser una postura cuestionable del propio Jara Guerrero, Serna González no quiso emitir un juicio particular. Finalmente, sobre las gestiones que no han fructificado para obtener el recurso ordinario que requiere la universidad por más de 1.338 millones para cerrar este 2017, no sólo para pago de nóminas, sino de prestaciones no reconocidas y otros rubros, señaló Ismedardo Serna que esta semana va a ser clave. Teresa de la Torre, respuesta. Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, bueno, pues anunció que la próxima semana habrá recursos para la Universidad Michoacana. La información es de Yasmín Ferreira. El gobernador Silvano Aureoles anunció que a más tardar la próxima semana se conseguirá el dinero que requiere la Universidad Michoacana para cumplir sus compromisos financieros del fin de año. Sin embargo, advirtió que, como ha sucedido en los últimos años, esta será sólo una solución parcial porque la problemática económica sólo se encarará eficazmente con medidas estructurales de fondo. Durante un desayuno con periodistas en casa de gobierno, Aureoles Conejo dio a conocer que se ha podido prácticamente solucionar el problema de la falta de dinero para que la universidad afronte sus compromisos de aquí a fin de año, sobre todo relativos al pago de salarios a empleados y profesores. Sin embargo, fue enfático en alertar que, por lo menos en los últimos cinco años, ese problema de insolvencia financiera se ha presentado en la universidad sin que haya una solución de fondo. Y recordó que, por ejemplo, en el 2014, él gestionó más de 600 millones de pesos también para la institución y se pudiera pagar salarios en la recta final del año. El mandatario no habló de los montos gestionados, pero de acuerdo con cifras dadas a conocer por la rectoría Nicolaita, para solventar sus compromisos en los dos últimos meses de 2017, se requieren alrededor de 800 millones de pesos. La universidad se mantiene con un paro relativo de actividades ante la inconformidad de profesores y empleados porque no han podido cobrar con regularidad sus quincenas desde la primera de octubre. Yasmin Ferreira, respuesta. Bueno, y siguiendo este conflicto en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha recibido siete quejas de empleados de la máxima casa de estudios. Yasmin Ferreira con el detalle. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Serrato, informó que se han registrado siete quejas de empleados de la Universidad Michoacana debido a la falta de pagos y prestaciones. Dijo que durante este año los empleados se han acercado a la comisión debido a que ven violentados sus derechos laborales en la máxima casa de estudios, la cual atraviesa una situación económica difícil. Reconoció que ante la falta de pago por parte de las autoridades universitarias, sí se violentan los derechos humanos de los trabajadores. Sin embargo, aseguró que no es por falta de voluntad, sino de recursos públicos suficientes para atender los compromisos laborales. Pidió a los sindicatos de la casa de Hidalgo sensibilizarse ante la problemática que enfrenta la universidad, que es más grande que sólo el pago de los salarios. Yasmin Ferreira, Respuesta. Pasamos al comentario de nuestro director general, Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí en este miércoles, aquí desde Morelia Capital. Este día por la mañana hay un encuentro con periodistas ahí en Casa de Gobierno. El gobernador Silvano Aureoles ha anunciado que, bueno, pues a más tardar la próxima semana estará listo ya la gestión que ha realizado ante el gobierno federal, particularmente la Secretaría de Hacienda y de Educación Pública, para tramitar los más de 600 millones de pesos que requiere la Universidad Michoacana para pagar todos sus compromisos financieros de fin de año. Ya sabemos que desde la quincena anterior no ha podido pagar completamente a sus trabajadores y, bueno, pues diciembre es un mes muy difícil porque vienen aguinaldos y una serie de prestaciones que vuelven muy, muy complicado, por no decir que imposible que la universidad pudiera pagarlo. El gobernador anuncia que, bueno, ya se gestionó este recurso y que la próxima semana se contará con él. Pues así de entrada, digamos, podemos considerar una buena noticia, pero a lo mejor si nos vamos un poco al fondo de esta situación, quizá no sea tan buena y voy a tratar de explicarme. El hecho de que el gobernador consiga este recurso, me parece que sólo hará que se fortalezca la idea, la tesis que manejan los dos sindicatos universitarios, el de empleados y el de profesores, de que no requiere ningún cambio estructural en la Universidad Michoacana, de que no se requiere que los trabajadores y profesores pongan una parte de su salario para el fondo de jubilaciones y pensiones, que como hoy va con cargo estrictamente al presupuesto, es decir, todos los que pagamos impuestos tenemos que sufragar que empleados y profesores de la universidad les den su jubilación íntegra sin que ellos hayan aportado un solo peso partido por la mitad. Es una cosa totalmente injusta, pero así está. El hecho de que el gobernador consigue este recurso, repito, alimenta esta posición de los sindicatos de que no es necesario reformar la universidad, ni que ellos pongan nada para su fondo de jubilaciones, porque a final de cuentas habrá siempre un gobernante que gestione el recurso y resuelve el problema. Esto es como el niño caprichoso este, que pues a pataleo y a caprichos consigue del papá lo que quiere siempre y el papá le dice la última vez que te lo doy, pero en la siguiente vez otro pataleo, otro berrinche y le vuelven a comprar lo que quiere y a la siguiente igual, igual es el cuento de nunca acabar, esta analogía creo que vale para la universidad michoacana. Es un chantaje, un pataleo que los sindicatos siempre emiten, porque siempre va a haber un gobernante que gestione el recurso. Repito, pareciera buena la noticia, quizá en el fondo se le haga un daño a la universidad gestionando este recurso extraordinario, porque entonces los sindicatos van a ver que no hay necesidad, insisto, de reformar nada, que siempre va a haber un gobernador que va y gestiona estos recursos. Luego entonces, ¿para qué vamos a aportar para ese fondo de jubilaciones si siempre los gobernantes nos van a sacar del atolladero? Ese es el razonamiento de los sindicatos y me parece que va a ser injusto y es un daño. Por paradójico que parezca, este logro que hace el gobernador puede ser un daño para la universidad michoacana por esto que estoy planteando. Me parece que a final de cuentas hay cosas positivas que si lo vemos a fondo no necesariamente lo sean y como este caso del que estamos hablando hoy. Como sea, pues, la próxima semana la universidad va a tener su dinero listo, va a completar el recurso que requería para pagar hasta fin de año, ya no va a haber problema, pero el problema de fondo va a persistir, no sé por cuánto tiempo más, porque repito, este es un logro muy entrecomillado el que se consigue hoy para la universidad michoacana. Es cuanto, muy buen miércoles. Y mire, esta mañana el gobernador del estado, Silvano Aureoles, se reunió con representantes de los medios de comunicación a quienes informó sobre los detalles de su fructífera gira de trabajo a Beijing, Shanghai y Hong Kong. Bueno, y ahí les dijo que ante el panorama adverso por el que atraviesa el país en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México tiene que buscar nuevas alternativas. Por ello, Michoacán ha puesto la vista en China, la segunda potencia económica a nivel mundial para ampliar su mercado. Destacó que con la declaratoria del puerto de Lázaro Cárdenas como zona económica especial, este país con alto dinamismo económico tiene interés para aterrizar inversiones en el estado, fortalecer la relación bilateral con China. La relación bilateral con China fue la premisa de esta visita, añadió el gobernador del estado, Silvano Aureoles, y dijo que con la entrada de la zona económica especial se convertirá en una gran oportunidad de intercambio comercial que favorecerá a ambos países. Pues el paquete de incestivos fiscales que tendrá el puerto fue ampliamente favorecido a comparación de otras zonas. Abundó el titular del Poder Ejecutivo. En otros temas, Michoacán a la alza en homicidios dolosos, culposos y extorsiones. Así lo dio a conocer el día de hoy en rueda de prensa el Observatorio Ciudadano. Ahí estuvo Alejandra Martínez. Durante el tercer trimestre del 2017, Michoacán ocupó el sexto lugar a nivel nacional en homicidio culposo y décimo endoloso y robo con violencia, mientras que la extorsión registró un incremento de 175%. Así lo manifestó el director del Observatorio Ciudadano en Michoacán, Rodrigo Antunes Álvarez, al destacar que la incidencia delictiva en la gran mayoría de los rubros se encuentra a la alza y las cifras negras las encabeza Morelia. Antunes Álvarez precisó que del segundo al tercer trimestre del 2017, Michoacán registró un crecimiento de 2.5% en homicidio doloso, de 175% en extorsión, de 13% en robo con violencia y 22.3% en casa habitación. En lo que se refiere al secuestro, en el tercer trimestre se registraron un total de siete casos y los municipios con mayor incidencia fue Uruapan y Apatzingán. Asimismo, aprovechó para informar que el próximo miércoles 29 de noviembre se realizará el primer foro de cultura de la legalidad en Michoacán, que contará con la participación de uno de los fundadores de los grupos de autodefensa en la Roana, Hipólito Mora, además de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, integrantes del Consejo Mayor de Cherán, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Serrato Lozano, y el legislador local, Daniel Moncada Sánchez. Y autopista del siglo XXI, una de las más peligrosas del país. Ocupa a nivel nacional el catorceavo lugar en accidentes carreteros. La información la tenemos con Jessica Aguirre. El estado de Michoacán ocupa el lugar catorce en cuanto a accidentes carreteros a nivel nacional, siendo la autopista siglo XXI en donde más accidentes carreteros se registran, informó Florentino Coay Apolido, director general del Centro SST de Michoacán. En rueda de prensa refirió que si bien los accidentes carreteros no se han incrementado en el estado en relación con el año pasado, aunque no especificó cifras, señaló que sí se han registrado accidentes principalmente en la carretera del autopista siglo XXI por el tema de que es de ida y vuelta. En ese sentido, indicó que muchos de los accidentes son por conciencia de los usuarios, ya que más del 90% de ellos son por fallas en la cuestión mecánica de los automóviles y la otra causa son las distracciones como los teléfonos celulares, de ahí que se han realizado acciones de prevención primordialmente en temporadas vacacionales. Asimismo, refirió que la ampliación del tramo carretero Pátzcuaro-Uruapan en la autopista siglo XXI ya se está realizando y se espera que una vez que esté terminada a cuatro carriles, disminuyan considerablemente los accidentes. De igual manera, señaló que será a finales del 2018, cuando se decida cómo será la continuación de la ampliación, la cual seguramente se realizará en dos partes, Uruapan-Apatzingán y Apatzingán-Lázaro Cárdenas. Por último, el florentino Coaya-Pulido recordó que Michoacán cuenta con la cuarta red carretera federal más grande en el país, en base al número de kilómetros carreteros que tienen de movilidad interna en el estado. Jessica Irre, respuesta. Y bueno, ya que hablamos de estos temas, déjeme decirle que la SCT, bueno, pues, anunció una inversión de 1.400 millones de pesos en obras carreteras para Michoacán el próximo 2018. La información con Jessica Aguirre. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán tendrá más de 1.400 millones de pesos para la aplicación en obras carreteras en 2018 en el estado, anunció el director general del Centro SCT Michoacán, Florentino Coaya-Pulido. En rueda de prensa refirió que de acuerdo a un informe preliminar, les serán designados a Michoacán 727 millones de pesos del programa de conservación carretera, lo que servirá para dar mantenimiento a la red federal de más de 2.300 kilómetros, además de 315 millones de pesos del programa Caminos Alimentadores y Rurales, así como 428 millones de pesos del programa Carreteras Federales, lo que permitirá concluir el compromiso presidencial del entronque en Los Reyes y el distribuidor vial que conectará con los túneles de ramal camelinas en Morelia. Asimismo, señaló Coaya-Pulido que hasta el momento se tienen un presupuesto superior en 100 millones de pesos en comparación con lo ejercido durante este 2017. De igual manera, indicó que en este 2017 se realizaron obras de infraestructura carretera en 38 municipios. De igual forma, anunció que los diputados federales del PRI aportarán 50 millones de pesos para las vialidades de Ciudad Salud que beneficiarán al transporte hacia el Hospital del Issste y los nuevos hospitales civil e infantil. Por otra parte, señaló que en 20 días terminarán los cortes realizados en los túneles del ramal camelinas, los cuales estarán concluidos el próximo 15 de enero. Jessica Irre, respuesta. En más información, la Secretaría de Salud de Michoacán prepara las actividades para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tere de la Torre nos tiene la información. Autoridades de salud preparan actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer este próximo 25 de noviembre a manera de alerta, ya que es un problema grave de salud pública en México. Es el denominado también Día Naranja que se recuerda cada día 25 de mes en referencia a la violencia, que es una violación a los derechos humanos y en el caso de las mujeres sufren diversos tipos de esta como discriminación y desigualdad. Es asunto también que afecta a la seguridad y a la paz del país, pues siete de cada diez mujeres han sido víctimas de un acto de violencia en sus diversos tipos que son sexual, económica, física y familiar, es decir, el 70% de ellas en los últimos 12 meses, que en total suman 47.338 mujeres michoacanas que de enero a octubre han sufrido violencia de diversos tipos. Serán 16 días de activismo a partir del viernes próximo para concluir el 10 de diciembre, que es Día Internacional de los Derechos Humanos, informó la doctora Ana Becerril González, jefa de salud reproductiva de la Secretaría de Salud de la entidad, lo cual informó en rueda de prensa. Por su parte, el subsecretario de Salud, Carlos Ramos Esquivel, señaló que es una campaña en pro de disminuir la violencia de género y recordó que desde junio de 2016 se tienen acciones en los 14 municipios decretados con alerta de género mediante 33 módulos del programa Salud Reproductiva, donde se atiende y brinda atención integral a mujeres en riesgo o que están sufriendo violencia. La premisa es disminuirla, precisó el funcionario. Dichas localidades son Morelia, Apatzingán, Pátzcuaro, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Zitácuaro, Los Reyes, Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Zaguayo y Maravatío. Teresa de la Torre, respuesta. Y bueno, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, Michoacán registra en lo que va del año 125 homicidios contra mujeres. La información con Yasmín Ferreira. Michoacán registra en lo que va del año 125 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales 24 están catalogados como feminicidios. Durante los últimos 10 meses, la entidad reporta 95 homicidios más 24 feminicidios. De estos últimos, 20 ya fueron resueltos. El Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, señaló que cualquier agresión a la mujer es lamentable, pero en lo que se refiere a los crímenes se deben de clasificar como homicidio y feminicidio. En entrevista informó que los municipios con mayor incidencia de asesinatos contra mujeres son Uruapan, Morelia y Zamora. Lamentó que las mujeres no solo sean víctimas, sino también partícipes de las actividades ilícitas del crimen organizado. Por último, informó que en noviembre ya se reportan seis homicidios más contra michoacanas. Yasmín Ferreira, Respuesta. En nuestros temas, partidos políticos y Congreso del Estado, los más rezagados en transparencia. Jessica Aguirre con el detalle. Los partidos políticos y el Congreso del Estado son los más rezagados en materia de transparencia de recursos, señaló Ulises Merino García, presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En entrevista indicó que al término de la primera etapa de evaluación que realizó el Instituto de Transparencia, solo los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano estaban acreditados, mientras que al resto de los partidos se encontraban abajo del 20% en transparencia. En esa misma primera evaluación, el Congreso del Estado también fue reprobado con un 40%, en donde tras las capacitaciones en el rubro de transparencia que se les han dado, se ha notado la voluntad de los diputados para que en la segunda etapa aumente su porcentaje. En ese sentido, señaló Merino García que se está llevando a cabo la segunda etapa de evaluación, que culminará el próximo 5 de diciembre, en donde se ha obtenido que poco más de 40 municipios están arriba del 60% en transparencia, mientras que el resto aún no cumplen con sus rendiciones de cuentas. De ahí que ha realizado el llamado a los presidentes municipales a que transparenten el uso de recursos, ya que en caso de no hacerlo, pueden recibir una sanción a partir de la verificación vinculante en el mes de enero. Asimismo, señaló que el Ejecutivo tiene el 89% en cumplimiento de transparencia en su portal, el mismo porcentaje que el gobernador como institución global tiene, lo cual consideró histórico, ya que no se había dado en ninguna otra gestión tanta información sobre los recursos aplicados. Jessica Irre, respuesta. Y el Ayuntamiento de Morelia, bueno, pues llevará a cabo la primera jornada intermunicipal de protección civil. Carla Yala nos tiene el detalle. Para unificar criterios en la toma de decisiones en torno al tema de prevención, el Ayuntamiento de Morelia realizó la primera jornada intermunicipal de protección civil, donde se establecerán las bases de actualización en el municipio. En discurso, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez del Cázar, comentó que el tema de protección civil es fundamental para la sociedad, ya que de las acciones que se ejecuten dependen las vidas de los ciudadanos y del bienestar de la sociedad. Señaló que hay fallas que persisten en los usos y costumbres de los morelianos, quienes se niegan a cumplir con las normas de prevención, tanto de la apertura de negocios, así como la instalación de la señalética o extintores. En ese sentido, el coordinador de protección civil de Morelia, Eduardo Ramírez Canaltz, destacó que esta es la primera vez en la historia de Morelia, en la que el Ayuntamiento tiene la oportunidad de unificar líneas de acción entre las dependencias, con la finalidad de mejorar los servicios de protección civil y bomberos municipales. Carla Ayala, respuesta. Y con éxito se llevó a cabo la Expo Orienta. Ahí estuvo Carla Ayala. Con la finalidad de que el municipio de Morelia sea la ciudad más educada de México, el Ayuntamiento de Morelia realizó la primera Expo Orienta, donde estudiantes de preparatoria tuvieron la oportunidad de conocer la oferta universitaria de la ciudad. Durante la inauguración, los representantes de las universidades invitadas, entre las que se encuentra la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dijeron que casi el 50% de las carreras tradicionales desaparecerán por adelantos tecnológicos y cambio de vida en la humanidad. Expusieron que 8 de cada 10 estudiantes de generaciones siguientes estarán trabajando en profesiones que aún no existen y que desaparecerán empleos tradicionales como taxistas, cajeros, vendedores e incluso abogados, médicos, administradores, entre otros más que serán cambiados por científicos o ingenieros, por ejemplo. En discurso, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó la importancia de encontrar la vocación de los aspirantes. Carla Ayala, respuesta. Y mire, la UNAM considera necesario divulgar actividades para evitar que se confunda astrónomos con astrólogos. La información es de Alejandra Martínez. Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, confundiera a los astrónomos con los astrólogos, Anaí Candú Primo, encargada del área de divulgación del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, se pronunció a favor de difundir las actividades que realizan para que la ciudadanía conozca su labor en beneficio de la ciencia. Así lo manifestó al dar a conocer que realizarán la noche de las estrellas, evento que se realiza desde el 2008 y que este año tendrá la temática El Espacio, revolucionando tu vida enfocado a la exploración espacial. El evento se realizará el próximo sábado 25 de noviembre a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche en la calzada Fray Antonio de San Miguel y se tendrán más de 15 talleres realizados por diferentes institutos de la UNAM. El evento que será totalmente gratuito y al cual calificó como el más importante que realizan anualmente, contará con la participación de más de 100 sedes y tendrá eventos para los menores desde los 4 años de edad en adelante. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina a tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. En Pátzcuaro, el gobernador Silvano Aureoles Conejo premió a los ganadores del 48º concurso estatal de artesanía con motivo de Noche de Muertos, en el que participaron 1.200 artesanas y artesanos. Un año más. La tradicional celebración de Noche de Muertos en Michoacán llenó los panteones de maravillados y emocionados visitantes de distintas partes del país y del mundo, por lo que se espera sea superada la derrama económica y el número de visitantes. En Morelia, el director general del Instituto del Artesano Michoacano, Claudio Méndez Fernández, informó que en el dianguis artesanal y en el concurso estatal de artesanías de Pátzcuaro han sido comercializadas miles de piezas, dejando un ingreso económico de más de tres millones de pesos. En Tarímbaro, el mandatario estatal y el director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, inauguraron el pozo de la unidad de riego de San Pedro de Los Sauces, que contó con una inversión cercana a los dos millones de pesos. A través de esta obra, se busca detonar la productividad del campo y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En Epitacio Huerta, el gobernador del estado entregó 13 proyectos de mejoramiento a través del programa estatal de tecnificación de riego, con el que se podrá tener un alcance histórico de 1.500 hectáreas, con una inversión de 30 millones de pesos. En Morelia, el mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo entregó 2.314 uniformes a policías de 102 municipios, como parte del fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, con una aportación de Estado y Federación cercana a los 9 millones de pesos. En Morelia, la titular de la Secretaría de Turismo Estatal, Claudia Chávez López, presentó la campaña País de la Monarca Michoacán. Se espera el arribo de 160 millones de mariposas, por lo que los santuarios michoacanos permanecerán abiertos del 18 de noviembre próximo al 31 de marzo de 2018. Además, se prevé superar la afluencia turística y la derrama económica de 2016.